Ok, voy a explicarte lo que es ser un chadu. Yo soy chadu, yo vivo aquí en Tampa, Florida, Estados Unidos, y yo soy el único chadu que vive dentro de la misma ciudad, conviviendo directamente en la ciudad con todo el mundo y con todas las cosas que suceden en la ciudad. Un chadu no debe de vivir así, vive apartado. Soy el único chadu en el mundo que vive dentro de la ciudad y conviviendo exactamente como todo lo que hace todo el mundo. Pero sigo siendo chadu. ¿Por qué? Porque vivo apartado del mundo dentro de esta ciudad. O sea, como te lo enseñó Jesús, vive en el mundo, pero separado de éste o no haciendo las cosas que éste hace. Buda lo enseñó mejor. Buda vivió 500 años antes que Jesús. La enseñanza verdadera que existe en el mundo es la de Buda, no la de Jesús. Pero bueno, han promocionado la de Jesús, como todo lo que sucede en este mundo. ¿Entiendes? Pero mi tema es con respecto a que me preguntan que, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un estilo de vida hinduista. No es una religión. Siempre lo digo, no es ninguna religión. No adoras a nadie y no le tienes que dar ofrenda a nadie, ni diezmo a nadie, ni perteneces a ningún libro, ni es la historia de ningún libro. Es tu historia, es tu vida y es tu manera de vivirla. Estoy en una playa donde pasan los aviones porque el aeropuerto está muy cerca y voy a hacer cortes cada vez que pasa un avión porque el ruido es fuertísimo. Bueno, aquí les vengo. Mira, Shadu es ese ser. Voy a hablar de lo que es un Shadu y voy a hablar de lo que soy yo como Shadu y lo que se logra siendo un Shadu, que es ahí en el tema que quiero entrar. Los Shadu son personas de la India, en la India, porque es de ahí donde nace esa cultura y son los hinduistas, son faquires. Faquires es como decir aquí en Estados Unidos, que vivo en Estados Unidos, como decir homeless, homeless en español es como vagabundo, como gente de la calle. Entonces estos hinduistas faquires en la India son personas que lo dejan todo, dejan su casa, su familia, todo lo material, así si tenían riquezas, mujeres, hijos y todo, todo eso lo dejaron porque tienen que dejarlo todo, no algunas cosas, todo. Se separan y se van a vivir a una montaña separado. Donde ellos vean que están separados de todo, ellos se van. Por eso que yo voy a explicar lo que es un Shadu y lo que soy yo como Shadu. Entonces yo te estoy explicando lo que es un Shadu de la India, allá en la India, que es de donde son ellos, son faquires. Son faquires, como te iba diciendo, y lo dejan todo, todo, todo. No hay nada en exclusivo que yo te pueda decir, mira, dejan esto, dejan, no, todo. Todo lo que tú te puedas pensar como persona, que tú dejes a un lado y te vayas a una montaña, te vayas a un lugar apartado, no tiene que ser una montaña, un lugar donde ya no esté la ciudad o si está cerca de la ciudad o en la misma ciudad que está apartado de todo, donde tú vas a estar ahí y tú no te vas a mezclar con nada de lo mundano, nada de lo que es el ser humano. Porque te voy a decir así, todo lo que hace, usa, piensa y comanda el ser humano es mundano, nada sirve. Como ser humano no te conviene. Entonces eso no lo sabemos cuando convivimos normalmente en la ciudad y cuando vivimos supuestamente como seres humanos, que eso es lo más falso también que posee una persona. Entonces este Shadu lo que hace es eso, se aparta, lo deja todo y vive de otra manera. Extraña, todos tienen una manera diferente de hacerlo, pero todos son Shadu. Simplemente con separarse de lo mundano, de la vida cotidiana, ya es un Shadu, es un Fakir. Es un Fakir porque es un vagabundo, una persona que está en la calle, que lo dejó todo y que está apartado de todo lo que tiene que ver con la ciudad, ir a comprar comida, comer, ir a un restaurante, tener una mujer, hacer el cerso con ella, tener familia, tener que criar a los hijos, tener responsabilidades de pagar esto, de pagar lo otro. El Shadu, el Fakir, olvida todo eso. Para él no hay nada de eso en su mente. Él la quiere limpiar, él quiere limpiar su mente, entonces por eso que él abandona todo. Eso es un Shadu, ¿entiendes? Yo soy Bersalaz primero de Shadu. ¿Por qué me nombro Bersalaz primero de Shadu? Porque soy el único Shadu en el mundo entero que vive en una ciudad compartiendo el mismo estilo de vida que vive cualquier persona en una ciudad, pero siendo Shadu. Shadu 100%. No que vivo la mitad, que soy como que la mitad un poco mundano y la mitad un poco Shadu. No, no, no. Yo soy Shadu todo el tiempo, lo que sé hacerlo, lo aprendí a hacer, lo disimulo, disimulo mi vida cotidiana hasta con mi familia y disimulo mi vida Shadu. No por esconderla, sino para estar en los dos lugares a la misma vez y poder desempeñar mi vida de Shadu y no la mundana. Experimenté después de ser Shadu la vida mundana, o sea, la que ya conocía, para ver la diferencia, para ver si me convenía, para ver qué pasaba, para ver si estos poderes que se nos otorgan eran ciertos, si eran reales y si eran siempre o si algunas veces eran o no eran otras veces. Y te digo, como Shadu, desde que soy Shadu y vivo como Shadu, todo lo que he querido lo he tenido. Y te lo voy a mostrar aquí en este video. Todo lo que he pensado lo he obtenido, lo he visto, lo he hecho, lo he quitado, lo he puesto. Hasta puedo manipular la mente de cualquier persona a distancia. Eso es lo que más hace un Shadu. Puedo manipular las emociones de una persona. Puedo quitar la tristeza de una persona. Puedo poner mucha tristeza en una persona. Puedo debilitar al hombre más fuerte. Puedo ser fuerte al hombre más débil. Puedo enriquecer al más pobre. En este caso, a mí. Bueno, yo no era pobre, pero bueno, era humilde. Nací en la pobreza y he vivido la pobreza toda una vida. En el sentido, bueno, me he carecido de cosas, pero no soy rico. Ni nunca le he sido, ni nunca lo quiero ser. ¿Entienden? Soy cubano, nací en Cuba. Viví hasta los 29 años. En Cuba, porque eres pobre. Pero siempre tuve cosas. Tuve todo lo que básicamente puede tener una persona, lo viví. Tuve una buena crianza y yo mismo también me la concedí. Pero dentro de la pobreza. Siempre es dentro de la pobreza. Y entonces, con este poder, me hice rico. Pero no que me hice rico porque me hice millonario. Sino que obtuve muchas cosas que ni los millonarios pueden obtener. Entonces, como un chadu elimina lo mundano, entonces era una contradicción, ¿no? Buscar la riqueza. Entonces dije, no, no voy a aceptar las riquezas, pero voy a alejarme de la pobreza. Entonces, vivo en esa balanza. ¿Entienden? Por eso es que digo que disimulo mi vida. No es algo hipócrita. No es que soy un chadu, pero que quiero riquezas. No, es que tengo que mantener el hijo. ¿Entienden? Tengo que ayudar a mi madre en Cuba. Tengo que ayudar a otras personas. Y vivo en la ciudad, no vivo en la montaña. Tengo el poder para no tener que trabajar y poder comer todos los días. Pero como ayudo a otras personas, si no conocen este sistema y no viven en este sistema, entonces tengo que hacerlo yo para poderle darle eso a esas personas a las que enseño, a las que ayudan, con las que comparto, con las que trabajo, a mi familia en Cuba, etc. No los hago por mí, los hago por ellos. Entonces, ahí es donde está la diferencia y por eso lo explico. ¿Entienden? No busco riquezas para mí porque no me hacen falta. Todo el mundo, muchas personas que van a oír este video saben que soy sastre y que soy un súper sastre. No me hago ropa, pero busco ropa. ¿Para qué? Para regalarle al pobre las ropas. ¿Ya comprende? Entonces, busco cosas, trabajo, tengo responsabilidades, pero es para... Porque siempre a la sabiduría que... O sea, que me enseñan, que logro comprender, siempre le pongo un poquito más. Como que le pongo un poco más de astucia. Entonces, sí, yo conocí la vida de los chadúes, de los faquires hindúes y no me gustó. Me gustó el poder que alcanza. Pero yo me dije... ¿Y para qué tener un poder para seguir pasando trabajo? ¿Qué lógica es esa? Yo te voy a decir esto y... Soy el único que lo dice y... No me molesta porque es bueno saber decir algo que nadie dice. Porque la gente debe de conocer siempre algo que nadie quiere decir, pero que muchas personas quieren oír. Y es esto que te voy a decir ahora. Buda era un príncipe. Y Buda es reconocido como el mejor budista de toda la historia. Aunque no fue así, pero como Buda tenía un... Era su criado cuando él era príncipe que se fue con él. Él lo mandaba a escribir. Hay que escribir a toda su historia. Hizo como un diario de todo lo que pasó en su vida hasta que murió. ¿Entiende? Buda conoció la luz. Buda conoció... Conoció el verdadero poder de un ser humano. Conoció la intensidad humana. Pero Buda siguió pasando trabajo en cierto sentido. ¿Entiende? A Buda le tiraban piedra. Él se reía, recogía la piedra y se la llevaba a quien le estaba tirando piedra. Y le decían, ¿pero qué haces? Y yo, no. Tú te sientes feliz tirándome piedra. Yo te la traigo para que tú me la sigas tirando. Yo entiendo ese conocimiento de él. Lo que no entendía era... Cuando conocí la vida de Buda, que después se iba y le brindaban comida, no la cogía. Y entonces, ¿pero para qué? ¿Para después comerse el estiércol de un ave? No. Eso no es ninguna sabiduría. Eso no es ninguna inteligencia. Eso no es ningún sacrificio de prosperidad. Ya comprende. Buda hizo todo eso. Hasta se enfermó. A Buda lo envenenaron. Cuando él murió fue porque lo envenenaron. Él no murió del veneno porque se salvó del veneno. Lo vomitó y todas esas cosas. Pero confió. Si tú eres un hombre poderoso, tú no confías. ¿Entiendes? Tú aceptas. Tú comprendes. Y... No sé. Tú usas muchos valores positivos. Pero tú no confías. Confiar no es un defecto. No es algo negativo. O sea, desconfiar. Simplemente desconfiar es no permitir que algo negativo entre. Que algo negativo que se esté gestando contra tu persona no pueda pasar. Entonces, eso sí es una persona sabia. Entonces, para mí, yo veo de esfuerzo en todos estos seres. Como con Jesús también. Ya comprende. De Jesús, hay que hablar muy particularmente. Porque de Jesús se han dicho muchas mentiras. Y no quiero entrar en eso. Estoy hablando de mi personalidad como echadur. Pero es lo mismo. Un hombre sabio. Si querías entregar todo lo que sea. Que no fue así nada. Pero bueno. Querías muchas cosas para la humanidad. Que eso sí es verdad. Que mueras a los 33 años. Y que antes de esos 33 años. Desde los 29 hasta los 33. Pases el trabajo que pasaste. Teniendo tanta sabiduría. ¿Para qué tienes sabiduría entonces? Mejor quedarte sin sabiduría. Y vives mejor. Ya comprende. Entonces, eso es. Lo que yo no arrastro. De estos personajes de la historia. No lo arrastro. Yo recojo de ellos. Ese gran potencial. Que sí aprendieron. Que sí conocieron. Que sí dislumbraron. Y lo tengo conmigo. Pero yo no voy a comer estiércoles. O sea. El día que yo tenga que hacerlo. Por obligación. Está bien. Pero hay comida como loco. Hay ropa como loco. Yo mismo soy sastre. ¿Por qué tendría que andar en cuero? O sea. Como que se pasan de la línea. Como que no saben dónde está la meta. No saben dónde está el límite. De decir. Hasta aquí. Esta es mi ronda. Pude ser un príncipe. Podría decirle al criado. Ve y traerme una ropa ahí. Pero ya no quiero vivir en el palacio. Porque no quiero vivir la riqueza. Pero para eso no tienes que andar desnudo. No sé si lo comprende. ¿Entiende? Es así. Es lo que yo pienso. Yo soy sastre. ¿Por qué voy a andar desnudo si yo? ¿Se hace ropa? ¿Para qué? Ah. Para mostrar. No. Miren. No me importa la ropa. Porque no me importa nada. O sea. No. Entonces mejor quítate la vida ya. Ya comprenden. O sea. Como que no encuentran una línea divisoria. A donde deben de decir. Hasta aquí. De ahí para allá. ¿No? Como cuando. Vas a estar en la punta del abismo. Y sabes que ahí no te puedes tirar. Porque vas a caer en el abismo. Ya me entiendes. Estos sabios. Que están escritos en la historia. Tuvieron todos esos fallos. Y yo los veo así. Muy fácil. Así cuando yo veo la historia. Yo veo todo eso. Entonces yo no soy. Ese echaduca. Comprende. Yo voy a comer. Yo voy a vestirme. Yo voy a alimentar. A quien tenga que alimentar. Mientras que hay un plato de comida. En algún restaurante. En alguna tienda. O en algún lugar. Yo no voy a comer estiércol. Mientras que hay una fábrica de ropa. Es una máquina de coser. Para que yo me la haga. Yo no voy a andar desnudo. Ya ven. Soy chadu. Pero no soy comer mierda. No soy excéntrico. Porque eso es. Ser egocentrista. Ese es el ego. Y lo primero. Que hace un sabio. En su vida. Es. Perderle el ego. Si uno no es sabio. Debes de. Alejar. El ego. De tu existencia. El ego es. No solo ser egoísta. El ego. Lo que es. Que quieres ser el mejor. Que quieres ser el. El más bárbaro. Lo que estás haciendo. Lo que estés haciendo. No es que ganes una competencia. O que seas el más lindo. El más grande. El más fuerte. No. El ego. Se trata. Que un por ejemplo. Buda. Quiso demostrarle al mundo. Que él. Él era el que más aguantaba. Que si él era un príncipe. Él andaba desnudo. Para que vean. Que él no le importaba la ropa. No. Ahí estaba equivocado. Si soy un príncipe. Y no quiero vivir riqueza. Porque sé que hay mucha pobreza. En la calle. Está bien. Me voy del palacio. Está bien. Pero no tengo que andar desnudo. Por eso. No sé si lo comprenden. ¿Entienden? Así. De fácil. Yo mismo vivo aquí en los Estados Unidos. Tengo mi hijo todavía pequeño. Ya se me está saliendo de las manos. Ya. Me está fallando un poco. Pero bueno. Es mi hijo. Y es pequeño. Es menos de edad. Tiene que tener mucha enseñanza todavía. Tengo que custodiarlo. Van. Van. Entonces. Tengo que tener esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque. El Chadú. No tiene preocupaciones. El Chadú. Se aleja de todo eso. No voy a. A dejar. Que pues yo soy Chadú. Mi hijo. Se aleje. Se pierda. Se convierte en un delincuente. No sé si lo comprenden. Eso es lo que yo digo. Que yo disimulo. No es que estoy disimulando. Porque soy un hipócrita. Soy Chadú. Y quiero andar en los mundanos. No. Nadie me está poniendo ninguna ley. No voy a permitir. Que mi hijo. Pase hambre. No voy a permitir. Que mi hijo. Sufra. Y no voy a permitir. Que mi hijo. Se desvíe. Entonces. Ya saben. Por qué. Soy un Chadú. Pero. Porque vivo en la ciudad. Ya comprenden. No estoy retirado. Es por eso. No es por mí. Te voy a decir. Que estando en la ciudad. Y teniendo mujeres. Eso es lo que siempre. Se me ha sobrado. Discúlpenme. Le he dicho. Mami. Voy a tener siete días. De celebridad. Ay que pues. Lo siento mucho. No quiero sexo. No quiero verte las tetas. No quiero verte tus nancas. Y lo he hecho. Y para eso mismo. Lo he hecho. Lo he hecho con el propósito. De demostrarme a mí mismo. Que puedo hacerlo. Que tengo las agallas. De teniendo una mujer bonita. Buena. De buen cuerpo joven. Poder dormir con ella. Y tener esa guante. Eso es un Chadú. Decirle al cuerpo. No vas a mandar. Eliminar el placer. Del cuerpo. Para que el alma. Tenga su entrada. Y sea ella la que mande. Dejé la arena. Y la playa. Porque había mucha gente. Y la bollería. Y el viento. Y vine para acá. Y de todos modos. Los aviones. Me hacen bulla. Por eso que corto el video. A cada rato. Pero bueno. No me importa. Lo estoy haciendo con alegría. Entonces es lo que le vengo diciendo. Así. La vida de Chadú. Es así. Pero es muy bonita. Porque el Chadú. Lo que busca es el alman. Voy a hablarle con estas palabras. Porque ya quiero hablarle. Sobre Chadúismo. Verdadero. Y lo que se logra con esto. El Chadú. Entrega su vida. En esta manera. Por ejemplo. Deja lo mundano. Deja los placeres. Del cuerpo. El placer del cuerpo. Se trata de un. Por ejemplo. A mí me gusta mucho la carne. Como carne. Yo como todo tipo de comida. Pero. Como yo era un niño. Que fui enfermo. Cuando pequeño. Entonces como bastante carne. Para tener mucha fuerza. Y porque trabajo muy fuerte también. Entonces lo que se trata es. De que siendo Chadú. Comer carne. Como me gusta. Y como sé que me ponen fuerte. Ahí tengo que eliminar el ego. Y tengo que eliminar el deseo. El gusto. El placer. Entonces. Me propongo 21 días. No comer carne. En esa misma proposición. En esos mismos 21 días. No tener placer sexual. Entonces. Si tengo un placer sexual. El cuerpo. Se. Me está riendo por algún lado. Entiende. Entonces. No tener placer sexual. Esos 21 días. Lo pueden ser. 7 días. 15 días. 3 días. O los 21 días. 21 días. Lo máximo. Cuando tú llegas. Como Chadú. A 21 días. De. Eliminar todos estos placeres. Tú llegaste al clima. Como Chadú. Ahí obtienes muchas cosas. Que eso también lo voy a explicar. Entonces. ¿Qué pasa? Que dices. Bueno. No voy a comer carne. Ya estos 21 días. Entonces. Tampoco voy a hacerle. El censo a la mujer. Pero tienes que estar ahí. Con la mujer. No que te apartas. Y haces las cosas. Estúpidas. No. Que me voy para un hotel. No. Con ella. Conviviendo con ella. Viéndole su figura. Ella. Besándote. Rosándote. Lo que sea. Ese. El aguante ese. Eso es un Chadú. Mirar. Y. Como si no hubieras nada. Eso es un Chadú. Y no irte al otro paso. El tipo se vuelve un maricón. No. No. Siguiendo siendo el mismo hombre. Pero que la tentación. No domine tu ser. Eso es un Chadú. Ya ves. La explicación. Entonces. Tienes que aprovechar también. Para no mentir. Esos 21 días. Tú no puedes decir. Ni la más mínima mentira. No puedes levantar falsos testimonios. Ni oírlo. La persona que venga a ti. Y hablarte mal. De alguien. Que sea. Un testimonio falso. Una calumnia. Tú no puedes oírlo. Tú no puedes permitirle eso a esa persona. No puedes estar con los enfermos. Si se enferma. En este caso. Si se enferma mi mamá. Y me vas para el hospital. Yo no puedo ir al hospital. Si se muere. Alguien de mi familia. Yo no puedo ir. Al velorio. Yo no puedo ir a la funeraria. Yo no puedo estar cerca de los enfermos. Tan podrido. Tan enfermo. Tan contaminado. Yo no puedo estar. Cerca de la contaminación. Fíjate que si se muere mi madre. No pudiera ir. Al hospital. Ni al velorio. Ni a nada. Si estoy en esos 21 días. De ayuna. O de abstinencia. Porque más bien es una abstinencia. Y ayuna quiere decir específicamente otra cosa para ustedes. Porque nosotros le llamamos ayuna. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Es como si no comer. Pero tampoco alimentarnos de ningún tipo de placer. Por eso que le decimos ayuna. Por en sí es una abstinencia. Abstenernos de cualquier tipo de frecuencia. Que haga sentir al cuerpo feliz. Satisfactorio. O muy deseoso. O muy reconfortante. Nada. Nada. Si me gusta jugar un tipo de deporte. O practicar un tipo de deporte. Que a mí me gusta mucho correr y hacer ejercicio. No hacerlo. Y si lo hago. No sentirme feliz. O sea. Ese día tendría que correr. Más que lo que corro otros días. Y hacer un tiempo conometrado. Mejor que los de los más días. Para saber que hice un sacrificio. Y no algo alegre. ¿Están entendiendo? Eso es la vida de un shadow. ¿Sabes por qué todo esto? Porque cuando haces todo eso. Y pasan esos siete días. Catorce o veintiún días. Y llegaste a esos veintiún días. Que ahí te pasan muchas cosas. Porque cuando te sucede esto. Tu frecuencia con el ambiente. En panespermia. En introspección. Dentro de tu cuerpo. Provoca muchas alteraciones. Con la estatósfera. La eósfera en sí. Con el ambiente circundante. Este mismo que está aquí cerca de ti. Empieza a. Tú sabes. A ionizarse de una manera diferente. Porque tu frecuencia. Tu aura. Empieza a desprender. Desde tus hormonas. Desde tus olores. Desde tu calor. Desde tu temperatura. Un tipo de ondas. Que entonces. Estas empiezan a chocar. Diferente. A como estaban chocando. Hasta ese momento. Fíjate. Eso es algo increíble. Que es científicamente comprobado. Y nosotros mismos. Los chatubes. Lo comprobamos. Entiende. Entonces. Por eso está comprobado. Ya científicamente. Y todo eso. Eso es increíble. Cuando yo supe. Todo eso. Cuando yo investigué. Todo esto. Yo dije. Por aquí me voy. Entonces. Ya tú sabes. Ya porque ya uno. Ya como chatub. Que tengo mucha experiencia. Tengo muchos años. Ya tú sabes. Que cuando tú cumpliste. Esos 14 días. Que te propusiste. 21 días. Lo que sea. Ya tú sabes. Que tus frecuencias. Cambiaron el ambiente. Cambiaron. La nocesidad. El tiempo. Cambiaron. Cambió tu aura. Y entonces. Cambiaron muchas cosas. Entonces. Muchas energías. Que estaban aproximándose a ti. Vienen transformadas. O no llegan. O vienen las positivas. Las negativas. Las destrozas. No tienes que saber. Si están negativas por ahí. O si tú todavía estás. Un poquito negativo. No. A la vez que tú cumplas. Esa abstinencia. Obligatoriamente. Iónicamente. Atómicamente. Celularmente. Molecularmente. Sabes que sucedió algo. Muy. 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 Bueno. El ser humano. Lo llamo positivo. Por eso que les estoy hablando así. Muy positivo. Y eso. Empieza. A. A explotarse. Desde ese primer día. Que ya tú cumpliste. Esos 21 días. Que tú dices. Bueno. Ahora ya se voy a comer carne hoy. Voy a verle las nalgas a mi mujer. O como antes. Que bebía. Ya no bebía mucho. Pero voy a comerme un arroz con bistec yuca. Y voy a tomarme una o dos cervezas. Bien ricas. La cerveza que me gustaba. Era la Beck. Alemana. Ya no. Ya no bebo. Ya hace como más de tres años y pico. Que ya no me bebo ni una sola cerveza. Nada. No bebo nada. Nada que tenga alcohol. Bebo. Porque. Te pones así. El mismo sistema. El mismo cuerpo. Te va llevando a un estatus. A un nivel. A una categoría. A una dimensión. No te das cuenta que ya no eres tú. El que creías que eras. No. El que. Ese hombre viejo. Con. Malas facultades. Malos hábitos. Malas costumbres. Porque creemos que son costumbres normales. Son feas costumbres. Cuando uno lo ve desde este punto de vista. Donde yo estoy yo mismo. Al mismo ser que yo era. Yo digo. Pero que cosa más grande. Pero que estupidez. Y que asquerosidad. Esa cantidad de mujeres que yo tenía. Como bebía. Día y noche. Yo padezco de una enfermedad que no puedo dormir. Se llama apenea. No me duermo. Ni aunque esté cansado. Entonces eso me hacía trasnochar. Pero todavía sigo trasnochando. Ahora lo hago trabajando. Pensando. Haciendo cálculo. Física cuántica. Y eso. Antes lo hacía bebiendo. Haciendo el sexo. Con muchas mujeres. Y andando con personas que no tenía que andar. Tú sabes. Personas de malos calibres. De orilla. Bueno. Yo miro para atrás. Y veo todo eso. Y digo. Ja. Qué diferencia. Entonces. Por eso que me gusta esta vida. Y. A la misma vez. No estoy apartado. No estoy. En una montaña. No estoy. Congregado. Ni escondido. Vivo. Normal. Te voy a decir rapidito. Porque ya se está acabando el tiempo del video. Lo que he logrado con mucha duda. Por arriba. No te voy a decir. Las cosas más poderosas. Porque son penosas. Porque utilizaba el poder para muchas cosas grandes. Y las he logrado. Pero si te voy a decir cosas. Que parecen simples. Pero son fuertes. Mi hermana tiene dos hijas. Y fue. Porque yo me hice chadu. Mi hermana perdió tres hijos. Después que los parió. Se estaba volviendo loca. Y ya no iba a parir más. Yo le dije a mi mamá. Si va. A tener hijos. Yo se lo dije. Un 23 de enero. Mi primera sobrina. Hija de mi hermana. Nació. Un 21 de octubre. Nueve meses exacto. Y ella misma lo sabe. Yo se lo he dicho y todo eso. Pero. Es como que algo increíble. ¿Verdad? Bueno. Ya mi hermana tiene dos hijas. Hembras. Que ya son grandísimas. Son mujeres. Y hasta tienen hijos. Ellas mismas. Eso es. Algo que hice con mucha duda. El hijo que tengo menor. La madre de él. Una gringa aboricua. Tampoco podía tener hijo. Yo no sé si era infértil. Yo no sé qué le pasaba a los demás hombres. Y me dijo que estaba operada la trompa. Bueno. Mi hijo tiene 15 años. En noviembre de este año. Va a cumplir 16 años. Eso. Lo hice como chaduro. Para que lo sepa. ¿Entiendes? En Cuba. Los. Los. Que se van de Cuba. Vienen en balsa. Se meten tres días. Cuatro días. En la marea. Y cosas así. ¿Verdad? Bueno. Yo vine. En 35 minutos. Sentado en un avión. Vestido de traje. Y tomando whisky. Cuando ya no quería. Ni salir. Ni a la esquina de mi casa. Arribé a Miami. Un 7 de noviembre de 1998. Porque me hice chaduro. Y como chaduro. Dije. Voy a estar allí. Ya ven. Lo que. El poder que hace un chaduro. Hice la meditación. Hice la abstinencia. Y un día me dijeron. ¿Te vas? ¿Por qué? Porque te puse en la lista. La madre de mi hija. Que vivía con otro hombre. En vez de poner a ese otro hombre. Me puso a mí. ¿Ven? ¿Están entendiendo lo que hace un chaduro? Aquí tuve un problema. Con policías. Cuatro policías. Fui preso. Detenido. Y me querían. Bueno. Si iba. Fui a juicio. Si perdía. O sea. Si el jurado me contaba culpable. Iba a estar 40 años preso. Yo fui. Hice una abstinencia. Larguísima. No culpable. Y salí para afuera. Pero. Quedó en el récord. Como que. Un hombre violento. Me fallé con otras cuatro policías. Estaban vestidos de civil. Yo no lo sabía. Pero yo gané. Ese juicio. Como chaduro. Todo el mundo sabe. Que hubo una pandemia. El COVID-19. Andé. Con todas las personas. Que tenían. COVID-19. Que cogieron. COVID-19. Muchas de ellas. Se murieron. Yo trabajé con un tipo. Que me dejó de viendo. Dos mil pesos y pico. Porque trabajé con él. Tuvo un problema. Fue para la cárcel. Y la cárcel se murió al otro día. Y no pude cobrar ese dinero. Porque se murió. Yo andaba con él. Yo no cogí nada. Nunca. En la pandemia. Mi madre tenía. Una pata podría hasta los otros días. Le dije dos o tres cosas. Le mandé un video. Y. Solo con palabras. Ahí técnicas. Ya mi mamá aseguró de la pierna. Eso es un chadu. Yo soy Besalaz. Primero el chadu. El chaduismo es algo bello, grande y poderoso y divino. Mua. ¡Gracias!